Hola, ya vine de dejarle acá la canasta a don Fernando y quería compartir parte de las cosas que aquí hacen estoy en una ladrillera acá hay varias familias que trabajan el adobe hay diferentes hechuras de ladrillos hay ladrillo para pared y hay ladrillo de piso en este mismo lugar hice varios reportajes sobre cómo se hacen las tejas cómo se hacen los ladrillos y conocimos a varios personajes entre ellos a don Fernando y es a quien nosotros venimos acá a compartirles esa bendición también déjenme contarles que acá en este mismo lugar hay otro tipo de hechura de ladrillos miren, es esta así que también en este momento como pueden ver allí están horneando el ladrillo las diferentes clases de ladrillo hoy fue día de quema y lo que ustedes pueden ver también acá es la gran cantidad de trozos que van a ser quemados acá me comentan que este es son árboles que cortan en los cafetales wow aquí ya se siente el calor señores miren ahí está, miren está haciendo calor seguimos por acá miren todo el humo que sale así que esto para hornear todo este ladrillo son varios días día y noche tiene que estar así para que logre este color así que bueno gracias a todos los que están acá saluditos desde acá desde el canalito del pata de chucho estamos acá en Armenia la tierra de Chivasos gracias 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 gracias